Yo no sé que te pasa amor, y no puedo gritar por mí Cuando escucho la cumbia yo, me cambiando como veo el sol Eso me gusta, me enloquece tanto, mirarte nada te cuenta más Baila sin descanso, para con la sede, nunca me cansan ni me piden más Bailaré, 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 bailaré Yo soy de mis hijos, yo soy de mi vestido, la gente no se ve bien Bailaré, 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 bailaré Yo sé yo es mi vestido, yo soy de mi vestido, la gente no se ve bien Yo soy de mis hijos, yo soy de mis hijos, yo soy de mis hijos, yo soy de mis hijos Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.